Gente, en este vídeo vamos a hablar del posible fichaje de Griezmann por uno de los grandes de la Premier League. Vamos a hablar de un jugador del Barça que pretende fichar el PSG. Vamos a ver cómo se ha definido el futuro de Emerson Royal y todo lo que tiene por delante en estos próximos días la porta al frente de la presidencia del Barça. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a ver los asuntos pendientes que tiene la porta para estos próximos días. En las oficinas del Camno no se ha detenido el trabajo y son muchos los pendientes que están sobre la mesa. Además de los fichajes que prepara la porta, también es necesario resolver el tema de los jugadores que terminan sus contratos próximamente, incluido Leo Messi, con quien todavía el club no ha llegado a un acuerdo para conseguir su estadía en la ciudad condal más allá del 30 de junio de este mes. Lo cierto es que es muy probable que el Barça esté a la espera de la decisión final del capitán para ponerse manos a la obra con el resto de los jugadores que terminan contrato con el club en el 2023. Porque si bien es cierto que Messi es el principal protagonista del equipo, de su continuidad dependerá otras tantas cosas en la entidad azulgrana y de los resultados de la auditoría económica. A pesar de eso, el club debe resolver la situación de sus jugadores porque si no se renuevan sus acuerdos, habrá que ponerlos en el mercado y como están las cosas, no será una tarea sencilla. Apartando a Leo Messi, hay hasta 6 jugadores cuyas carpetas están en el despacho de la porta a la espera de la decisión del máximo mandatario culé con respecto a su continuidad. Comenzando con las dos grandes joyas del Barça, Ileis Moriba y Ansu Fati, cuyos contratos vencen en verano de 2022. En el caso del centrocampista, la situación es delicada porque la primera oferta del club no gustó a sus agentes económicamente hablando. Los culés deben encontrar una fórmula para atarlo porque ya son varios los clubes que se han interesado en su ficha, sobre todo en la Premier League. En el caso de Ansu Fati, la situación es diferente. Es una renovación segura, pero que no ha comenzado a negociarse. Habrá que ver cuáles son las intenciones de la porta y compañía a sabiendas de que Ansu ha estado de baja desde el pasado mes de noviembre, cuando sufrió una lesión en el menisco en un partido ante el Betis. El club lo quiere, pero su físico y recuperación puede jugar un papel clave. El Barça también tiene pendiente la renovación de Pedri González, cuyo contrato también vence en 2022. El centrocampista se ha revalorizado, incluso más, en la Eurocopa y aunque su intención es seguir vistiendo la elástica azulgrana, en el Camp Nou tendrán que renovarle de inmediato para evitar que otro equipo quiera insistir en su fichaje. Hay otros tres jugadores que terminan su contrato en 2022, pero que podrían salir del Barça. Conrad de la Fuente, Ousmane Dembélé y Sergi Roberto, en el caso del extremo norteamericano, su traspaso al Olympique de Marsella por 3.5 millones de euros está prácticamente cerrado. Conrad firmará por cuatro temporadas y el conjunto azulgrana se reservará el 50% de sus derechos. Con Dembélé los directivos azulgrana están deshojando a la margarita. El francés acaba de lesionarse nuevamente y estará de baja por al menos cuatro meses. Las negociaciones por su renovación están muy estancadas porque el jugador ha dado largas al asunto y no ha acatado las llamadas del club. Laporta tiene que decidir si seguirán apostando por él, si le darán carta libre para dejar el club el próximo verano gratis o le venderán en esta ventana de transferencias. Por último, está un extraño caso, el de Sergi Roberto, cuyo papel en el Barça de Ronald Koeman ha dejado mucho que desear. Pasó mucho tiempo lesionado y cuando estuvo disponible no rindió como se esperaba. Su continuidad no está asegurada y el Barça intentaría hacer caja con su traspaso. Por tanto, mucho trabajo es el que tiene en la puerta a partir de ahora. Vamos ahora chicos a seguir hablando del futuro de varios jugadores del Barcelona. Empezamos con Griezmann que se le ha relacionado incluso con el Manchester City. Y es que el equipo de Guardiola tiene la intención de romper el mercado de fichajes en este verano. Que dar a un paso de ganar la UEFA Champions League ha generado que los dueños tomaran la decisión de hacer una gran inversión para incorporar a una nueva estrella para que Pep Guardiola tenga más variantes para la campaña que viene. Donde esperan terminar de levantar la orejona. Jack Grealish y Harry Kane se han convertido en los primeros objetivos. Pero sus altos precios complican la posibilidad de ficharlos en este momento. Agregando que todavía falta mucho para que terminen sus respectivos contratos. Pese a que todavía tienen la intención de fichar a Grealish por quien van a hacer una oferta superior a los 100 millones de euros. El Manchester City tiene un plan C para poder sumar una estrella a su plantilla que le pueda dar un plus el necesario para terminar de ganar la UEFA Champions League. Estamos hablando de Antoine Griezmann. El francés es un viejo deseo de Pep Guardiola quien lo ve como el fichaje ideal para mantener el sistema con un falso 9. Y agregar esa pieza de gol que no tienen piezas como Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Riyad Márez y compañía. Un atacante que encaja a la perfección por su capacidad de participar en el juego. Pero a seguir siendo peligroso en el área rival. Pese a que rompiera las negociaciones con el Barça por Dembélé. El Manchester City estaría dispuesto a hacer una oferta por el francés. Aprovechando que la situación económica del conjunto blaugrana no es la mejor. Y que pueden finiquitar un intercambio que favorezca a las dos partes. Griezmann estaría interesado en salir del Barça para tener continuidad en otro equipo importante. Por lo que la oportunidad de irse a uno de los equipos más importantes de Europa. Y ser dirigido por Pep Guardiola le convencería para cambiar de aires. Por tanto chicos, así está a día de hoy el futuro de Griezmann. Vamos a hablar de uno que también suena mucho para salir del Barcelona. Y es Miralem Pjanic. El Barcelona sigue estudiando su operación salida. Y entre los jugadores que podrían tener la puerta abierta. Se encuentran Miralem Pjanic y Junior Firpo. Dos futbolistas que ya cuentan con varios clubes tras su fichaje. En Francia, medios como el E10 Sport confirman el interés del PSG en Pjanic. Mientras que Mundo Deportivo detalla el repentino interés del Leeds United de Marcelo Bielsa en Junior. Pjanic, uno de los fichajes estrella del Barça el pasado verano. Apenas ha contado con oportunidades este curso. El exfutbolista de la Juventus ha jugado 1.205 minutos repartidos en 30 encuentros. 13 de ellos como titular. Además, sus registros goleadores y de asistente se han quedado a cero. Malos números para el Internacional Bosnio. Que intentará salir del Camp Nou para recuperar su papel protagonista. En cuanto a Junior, sus números son todavía más pobres. Si bien ha visto portería en una ocasión y ha regalado una asistencia de gol. Solo ha disputado 799 minutos repartidos en 18 encuentros. 7 de ellos como titular. De ahí que también quiera salir en busca de oportunidades. Por tanto, aquí dejamos el interés del PSG en Pjanic y del Leeds United en Junior Firpo. Vamos a hablar ahora del futuro de Emerson Royal. Es obvio que en el mercado de fichajes del Barça la operación salida tendrá importancia máxima. Como estamos viendo, a la hora de confeccionar la plantilla, la gestión económica del Barça, sumada a la pandemia, ha llevado a los azulgrana a tener que apostar por la austeridad. El último jugador barcelonista en levantar pasiones es el brasileño Emerson Royal. El carrilero diestro, que ha pasado los dos últimos años en el Betis, en copropiedad con el Barça, ha ido rompiendo etapas hasta llegar a la Selesao. Y el Barcelona no quiere dejar escapar al jugador. Según Avanza Mundo Deportivo, el Barça tiene claro que no va a aceptar ninguna oferta este verano por su carrilero, que disputará la titularidad con Sergino Vest. Por tanto, chicos, se ha decidido ya, por tanto, que Emerson siga en Can Barça. Y ya para acabar, vamos a hablar de la fecha que han fijado para el sorteo de la Liga. Luego de que transcurriera una semana después de que el Consejo Superior de Deportes tuviera que fungir como intermediario para mediar entre la Federación y la Liga, ya se acordó una fecha para el sorteo del calendario de la próxima temporada de la Liga. El referido sorteo tendrá lugar el próximo 30 de junio, en el cual se decidirán cuáles serán los partidos de primera por la mañana y los de segunda, que se tienen pautados por la tarde. El pasado miércoles 16, representantes de las dos entidades sostuvieron una reunión en el Consejo Superior de Deportes luego de no haber sido capaces de poder llegar a un acuerdo en primera instancia. No puede olvidarse que los miembros del sindicato y la patronal habían acordado empezar la Liga el fin de semana del 13, 14 y 15 de agosto, pero la Federación Española no estaba de acuerdo con dicha fecha. Por tanto chicos, 30 de junio, sabremos los emparejamientos en la Liga. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!